Pues lo decidieron en la puerta porque sintieron que había una amenaza de que entraran por la fuerza, estaban forzando la puerta, también atropellando a los que atienden, los que están en Atención Ciudadana, los arrollaron. No se exageró porque la crítica es justamente que a manifestantes, por ejemplo, del 2 de octubre o incluso de lo de Ayotzinapa, pues patearon la puerta, agredieron, pintaron y nunca se actuó de esta manera, pero ¿por qué sí con los alcaldes, que también son autoridad? No, fue la intención esa, fue una decisión que tomaron en la puerta, sintieron que iban a ser rebasados y tomaron esta decisión. Yo le diría también a los presidentes municipales, pues que den un buen ejemplo, que no actúen y que apuesten así, que vean lo que hacía Gandhi y Mandela y Luther King y que apuesten a la no violencia y que se serenen, que se tranquilicen y que no mezclen cuestiones administrativas con asuntos partidistas, porque son de el PAN y del PRD, son opositores nuestros. Y la verdad, la verdad, no tenemos nosotros que ver en este asunto. Nosotros mandamos el presupuesto, no nos corresponde, no es como antes, esto ya cambió. No, además, yo no voy a entrar en componendas, esos acuerdos en lo oscurito o sobornar para gobernar, de eso se acabó, las concertaciones, nada, garantizar las libertades, el derecho de manifestación sin problema y evitar la violencia, no caer en ninguna provocación. La paz, sobre todo. Pero sí representaban un riesgo los alcaldes, presidente, para actuar de esa manera, para decidir lanzarles este gas. Yo creo que así sintieron los de la puerta, que estaban muy agresivos y por eso tomaron esa decisión. ¿La respalda usted? ¿Respalda esta decisión de haberles lanzado el gas? La verdad es que a lo mejor eso evitó una situación más grave. Yo soy pacifista y luché durante muchos años por la vía pacífica. Y sería hasta conveniente que se promoviera cómo protestar con eficacia, sin violencia. ¿Cómo acreditar la no violencia y su eficacia política? Porque nosotros, claro que protestamos muchísimo, pero con la no violencia. una vez que hubo un fraude electoral, había la costumbre de tomar instalaciones. Tabasco, si se tomaba una instalación, pues se destruía, se quemaba y desde luego que habían heridos y habían muertos. Y nosotros empezamos a trabajar para no tomar instalaciones y en una ocasión, en vez de tomar carreteras, todos los palacios municipales, que lo podíamos hacer, porque se tenía mucha militancia, decidimos no evitar la confrontación. Vamos a caminar, iniciamos un éxodo por la democracia, caminamos 50 días desde Villahermosa hasta la Ciudad de México. Y había quienes me decían, ¿por qué vamos a ir hasta allá? Si nos quedamos aquí, tomamos la carretera del Golfo, van a tener que resolver. ¿Para qué caminar tanto? Pues no, porque si nos quedábamos ahí, iba a haber enfrentamiento. Y era evitar la confrontación. Y claro, son ampollas en los pies y es dormir en el suelo. Por eso, qué bueno que ahora están protestando, pero que no sea así y que además sean constantes 50 días y que duerman en campamento. Porque así es la lucha pacífica, pero venir así a querer irrumpir y pensar que de esa manera se van a conseguir las cosas, pues es un error y es muy irresponsable. Porque, repito, un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás. Se tiene que cuidar a la gente y no usar por la fuerza, usar la fuerza, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y además ya van a venir las elecciones, va a haber hasta revocación del mandato y el diálogo o el debate va a ayudar mucho.